¡Vamos! ¡Vamos al palacio y paramos a Psy! ¡Esto es mi lucha! Bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy veremos nuestras selecciones de las mejores peleas en Avatar The Last Airbender de Netflix. No incluiremos la escena de acción de Koizila porque esa criatura está en una categoría de peso completamente diferente. Y considera que habrá una alerta de spoiler. ¡Vamos! ¡Vamos! Número 10. Zuko contra Sao. Antes de que este tenso duelo comenzara, el almirante Sao intentó matar al príncipe. Así que cuando Zuko vio a su enemigo al descubierto, no dudó en lanzarle fuego. A pesar de estar literal y figuradamente encendido, el príncipe nunca pierde el control de la batalla. Zuko sonrió mientras esquivaba los ataques de Sao y contraatacaba con el doble de fuerza. Aunque su Agnikai no oficial se inclinaba mucho por las técnicas de flexión, también hay grandes destellos de combate cuerpo a cuerpo. Zuko incluso cimentó su victoria dominante con una fuerte patada. Después de todo lo que había hecho Sao, se merecía esta paliza absoluta. Nunca nos cansaremos de ver al príncipe superar al almirante. Número 9. Zuko y Ang contra soldados de la Nación del Fuego. Después de que Ang fuera capturado por las fuerzas de Shao, Zuko se hizo pasar por el Espíritu Azul para liberar al Avatar. Aunque el príncipe no podía usar el curvado, demostró que no necesitaba usar llamas para mantenerse en la pelea. Zuko nos dejó boquiabiertos al usar su hábil manejo de la espada para sacar lo mejor de los soldados de Shao. Al mismo tiempo, Ang recurrió a contundentes técnicas de control del aire para hacer retroceder a sus enemigos. Era increíble ver lo bien que funcionaba el dúo como equipo de combate. Fueron capaces de compensar sus puntos fuertes y débiles sobre la marcha durante todo el conflicto. Por desgracia, Ang y Zuko no consiguieron salir del campo de batalla como amigos, pero lograron darnos una increíble secuencia de equipo. Número 8. Los Earthbender rebeldes contra soldados de la Nación del Fuego. Los trepidantes primeros momentos del programa siguen a un corredor solitario que intenta escapar de las fuerzas enemigas en los estrechos callejones de una ciudad. Justo cuando parecía que iba a caer, se revela que el rebelde es un maestro tierra. Este guerrero rocoso procedió a utilizar diversas técnicas astutas para asegurarse de que sus enemigos no pudieran impedirle enviar un mensaje crucial. Es ridículamente cool ver cómo el fuerte maestro tierra encontró formas de pelear en arenas estrechas. Cambiaba sin problemas entre lanzar rocas y lanzar manos rápida y eficientemente. Como los soldados tenían la ventaja numérica, el rebelde estaba desafortunadamente destinado a perder. Pero nunca olvidaremos cómo puso el listón alto para las escenas de lucha de la serie en los primeros minutos. Número 7. Zuko contra Ozai. Aunque el príncipe nunca quiso pelear con su padre, el Señor del Fuego no le dio opción a su hijo. Al principio, Zuko puso toda su energía en esquivar y bloquear. Pero el joven príncipe se vio obligado a pasar a la ofensiva solo para sobrevivir. Ozai se sentía intocable mientras esquivaba movimientos con las manos a la espalda. Y después de que Zuko dudara en atacar cuando su padre estaba realmente abierto, el Señor del Fuego tomó duras represalias y reclamó la victoria. A pesar de ser unilateral en su mayor parte, la naturaleza trágica de este Anguikai lo convierte en algo que hay que ver. Zuko tenía el potencial para ganar y preservar su honor. Sin embargo, no podía comprometerse a dañar a su padre. La elección de Zuko de contenerse le hizo perder casi todo lo que apreciaba después de una pelea. 6. Katara contra Zuko Cuando Zuko intentó evitar que Ang salvara el espíritu lunar, Katara intervino y se ofreció voluntaria para enfrentarse al Maestro Fuego. Demostró su inmensa habilidad usando su agua a control para cambiar entre ataque y defensa en un momento. Aunque Zuko era implacable, Katara mantenía al poderoso príncipe en vilo con técnicas creativas. Lo que hizo que esta pelea fuera satisfactoria fue el hecho de que el Maestro Agua se viera completamente superado por Zuko la última vez que lucharon. Aunque su duelo fue trágicamente interrumpido antes de que se pudiera determinar un ganador, su combate sirvió como una excelente demostración de lo lejos que Katara había llegado como guerrera. 5. Aang contra Zuko en Omashu Lo que comenzó como un simple duelo entre Aang y Zuko en Omashu se convirtió en un brillante ejemplo de la creativa coreografía de lucha de la serie. Aunque el príncipe hubiera preferido usar sus habilidades elementales, tuvo que contener el fuego para no alertar a las autoridades locales. Esta restricción dio a Zuko una oportunidad de oro para mostrar su destreza en las artes marciales. La lucha también aprovechó su ambientación urbana para que ambos se enfrentaran en un mercado. No solo Aang y Zuko utilizan su entorno, sino que los lugareños también tienen tiempo para brillar. Esta pelea equilibró de forma inteligente momentos humorísticos con impresionantes combates cuerpo a cuerpo. Su duelo demostró que la serie no necesitaba recurrir siempre a grandes escenas de acción para ofrecernos combates entretenidos. Número 4. Katara contra Paku El viaje de Katara para encontrar un maestro de agua control en el norte se detuvo cuando le dijeron que a las mujeres de la sociedad no se les permitía luchar. Decidió que la mejor forma de desafiar la norma era enfrentarse al maestro Paku en combate. Durante su enfrentamiento pudimos ver un agua control increíblemente fluido y unos efectos visuales impactantes. Su duelo también tuvo mucho mérito por haber dado vida a partes icónicas de la batalla animada original con una precisión del 100%. Pero lo mejor de la batalla fue la determinación de Katara. Por imposibles que parecieran las probabilidades, se negó a dejar de luchar por las mujeres del norte. Aunque al final Katara perdió contra Paku, este combate tremendamente preciso e inspirador nos conquistó. Número 3. Ank contra Bumi El rey Bumi no se contuvo cuando llevó al Avatar a un combate a muerte uno contra uno. El maestro Tierra Real usó una combinación de técnicas sutiles y movimientos poderosos para mantener a Aang alerta. Cuando Bumi cargó hacia adelante, el Avatar utilizó sus inmensas habilidades de flexión para desviar y esquivar golpes mortales. Bajo la gran coreografía y los efectos visuales, también nos encontramos con una compleja batalla de filosofías enfrentadas. Mientras que Bumi quería que su amigo resolviera los problemas violentamente y en solitario, Aang deseaba evitar los conflictos y encontrar resoluciones pacíficas con sus amigos. Los enfrentamientos internos y externos del dúo llegaron a su punto álgido en una excelente conclusión en la que el equipo Avatar Demostró que hay más de una forma de ganar una batalla. Número 2 El ejército de Sossin contra los nómadas aéreos del sur Sabiendo que sus maestros fuego tendrían poder adicional debido al paso de un cometa, el siniestro Sossin lanzó un ataque devastador contra los nómadas del aire del sur. Aunque las probabilidades estaban en contra, los monjes no se rindieron sin luchar. Las técnicas de control del aire de alto nivel mostradas durante la batalla nos dejaron sin aliento. Vimos a los monjes usar desde ráfagas de viento hasta tornados completos para oponerse a los maestros fuego. En algunos momentos parecía que los monjes podían sobrevivir a la batalla. Desgraciadamente, el ejército de los cometas era tan abrumador que pudieron reducir a cenizas a sus enemigos maestros aire con grandes y terribles movimientos. Los impresionantes efectos visuales y las fantásticas técnicas desplegadas hicieron imposible apartar la vista de este sombrío conflicto. Antes de destacar nuestra mejor elección, aquí van unas cuantas menciones honoríficas. Ang y Katara contra los soldados de la Nación del Fuego. Una breve pero brillante batalla en barco donde el equipo Avatar trabajó en perfecta sincronía. Jet, Katara y los luchadores por la libertad contra los espías de la Nación del Fuego. Los rebeldes del Reino Tierra y Waterbender derribaron fácilmente a sus ardientes enemigos. Zuko y Iroh contra soldados del Reino Tierra Fue increíble ver a estos miembros de la familia Fuego Control luchar lado a lado. Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1 El equipo Avatar y los habitantes de Kyoshi contra Shao y sus soldados Shao pensó que no encontraría resistencia cuando fue a la isla Kyoshi a capturar al Avatar, pero estaba muy equivocado. ¡Vámonos y encontré al Avatar! Después de que la líder de la isla arrojara casualmente a un soldado, su gente se precipitó a la batalla. Durante este emocionante conflicto, los no maestros como Suki y Sokka demostraron por qué no deben ser subestimados. Incluso Momo entró en acción. Y justo cuando parecía que la isla iba a perder, Kyoshi tomó prestado el cuerpo de Ang y demostró lo poderoso que puede llegar a ser el Avatar. Su aparición condujo al momento culminante en el que utilizó los cuatro elementos a la vez para repeler a los soldados. Al final, la batalla de la isla Kyoshi destacó por su coreografía, sus efectos especiales y la forma en que honró a todos los que decidieron luchar contra la injusticia. ¿Cuál fue tu pelea favorita de la serie Avatar de 2024? ¡Exprésalo en los comentarios a continuación! ¡Imposible!